Bueno y continuando con otras noticias, han surgido múltiples acusaciones de acoso sexual contra hombres de poder en todo el país, incluyendo congresistas, a los cuales les ha costado el cargo. Y el Capitolio de Texas, aquí el de casa, no es la excepción, así como lo escuchan. Zulis Salgado nos habla acerca de cómo los legisladores texanos ahora buscan acabar con este flagelo. Así es, en los últimos meses han surgido una serie de alegaciones de acoso y abuso sexual en contra de oficiales electos en Texas. Y ahora legisladores buscan realizar algunos cambios a sus políticas para mejor proteger a las víctimas. Más de dos docenas de trabajadoras del Capitolio de Texas alegan haber sufrido acoso sexual a manos de hombres de poder en el Capitolio estatal, incluyendo legisladores. Entre algunas alegaciones reveladas al Texas Tribune, una ex trabajadora cuenta como un representante estatal en una fiesta de fin de la sesión legislativa, le tomó la mano y se la chupó y le dijo que no se podía ir. Y otra menciona como en un fracción de segundo un legislador le metió la mano por debajo de su vestido. Las trabajadoras del Capitolio nos contaron de una cultura en el Capitolio donde el acoso sexual es increíblemente común, pero no hay muchos castigos para los que están cometiendo esas cosas y que no hay muchas maneras en que las mujeres pueden reportar ese tipo de acoso. La mayoría de los entrevistados describen cómo los hombres en el Capitolio, algunos de ellos legisladores, participan en una amplia gama de hostigamiento, incluyendo comentarios y avances sexuales no deseados. Pero hasta este momento, desde el 2001, solo un reporte formal se ha reportado. Solo el hecho de que supuestamente hayan ocurrido casos de acoso y abuso sexual en el Capitolio y que las víctimas tuvieron miedo en reportarlo, esto nos dice dos cosas. Que primero tenemos un sistema que las víctimas no creen hará la diferencia y dos, que no se les creerá y protegerá. Y es que oficiales electos tienen poca o ninguna autoridad sobre los legisladores, ya que estos son electos por los votantes. Además, en muchas ocasiones, no todas las oficinas participan en un entrenamiento de acoso sexual. Lo que necesitamos es un sistema donde las víctimas puedan hacer un reporte y también la persona siendo acusada pueda responder. Debemos tener algún sistema de arbitraje. Actualmente, legisladores de Texas están considerando asignar una entidad independiente para investigar todos los casos de acoso sexual reportados en el Capitolio de Texas. Azul y Salgado, Univision.